Mara Manolo, Bellín, Cristi, Andrés Arturo y Javier Camilo Fernández Ay, hombre Javi, es mi alma Ay, mira cómo es la vida, tú a mí no me gustabas Yo ni te interesaba, me contaste aquel día Pero algo no pasó, pa' no alargar el cuento Fue por culpa de un beso, que la vaina cambió Y ahora me dice que no, no, ay, no deja de pensar en mí Que quiere verme todo el tiempo, y eso mismo siento yo, yo, yo Cada vez más me gustas tú, pero todo no es perfecto Hay un problema de difícil solución, que hace que sea prohibido este amor Y los dos sabemos, vamos a ver pues Nico Hernández, Antonella y Victoria Aquí les mando su título Y ahora qué vamos a hacer con este enredo Si cada día más me gustan tus besos Y no sé si sea malo o sea bueno Pero dejarte lo que menos quiero Por eso amor yo te propongo esto Quedémonos callados y disfrutemos César Caballero y su hijo Juanse En plato, hasta alena Y salta Antilla en la Florida Y Lucho Calderón, el gerente del valle Esto se lo bailan Ivana, Gabriela y el rey de la casa Agárrate de la brocha hermano Que te tumba la escalera Silena Núñez, la carretica María Celeste, coronel La hija de mi compadre Nilsson Y ahora me dice que no, no Ay no deja de pensar en mí Que quiere verme todo el tiempo Y eso mismo siento yo, yo, yo Cada vez más me gustas tú Pero todo no es perfecto Hay un problema de difícil solución Que hace que sea prohibido este amor Y los dos sabemos Y ahora qué vamos a hacer con este enredo Si cada día más me gustan tus besos Y no sé si sea malo o sea bueno Pero dejarte es lo que menos quiero Por eso amor yo te propongo esto Quedémonos callados y disfrutemos Lo gozan Ivón, Carlos, Nicole Y Valentín González Los de Calla, de Guacha Ricardo González, Joaquito Guillén Y Robert Martínez, puro Celumundo Isadora, Estefanía, Cindy y Andrés Los del FAMI Como siempre FAMI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!